Hoy os voy a hablar del coco, de las distintas maneras de consumirlo y de sus propiedades nutricionales. El coco es un fruto con un elevado valor energético, es rico en oligoelementos y minerales, en proteínas y en hidratos de carbono de lenta absorción. Hasta hace poco el coco era un fruto mal valorado porque tiene muchas calorías y tiene muchas grasas saturadas, pero los últimos estudios nos dicen que estas grasas tienen ácidos grasos de cadena media que nos pueden ayudar incluso a adelgazar y además tienen ácido láurico que es antibacteriano y antifúngico, o sea que viene bien en problemas por ejemplo como cuando tenemos infecciones. No obstante su consumo debe ser moderado porque un elevado aporte de grasas en la dieta tampoco es recomendable. Antes de daros una buena receta de bolitas de coco muy saludables os voy a hablar de las distintas formas de consumo del coco. En el mercado podemos encontrar muchos productos, por ejemplo el aceite de coco. El aceite de coco es un buen aceite para cocinar porque no se oxida tanto como otros aceites y resiste mucho el calor. Podemos utilizarlo por ejemplo para platos de verduras como puede ser un wok de verduras, le va a dar un toque más afrodisiaco, más exótico que el aceite de oliva. También podemos encontrar el coco rallado con el que vamos a hacer nuestras bolitas de hoy. Este simplemente es el fruto del coco que lo han rallado y se puede utilizar para postres, se puede utilizar también para condimentar platos, para hacer bizcochos. También tenemos la leche de coco. La leche de coco además es muy ligera porque tiene muchísima agua y tiene poca grasa, a diferencia del fruto que tiene mucha grasa, en la leche realmente no encontramos mucha grasa y tiene también pocos azúcares rápidos. Tiene también bastante fibra y es una buena bebida vegetal por ejemplo para personas que tengan intolerancia a la leche y quieren una alternativa. También podemos consumir el agua de coco, que es un agua muy valorada entre los deportistas porque es muy rica en oligoelementos y minerales. Minerales además importantes para nuestros huesos como son el calcio, el magnesio, también tiene mucho fósforo. Como ya he adelantado ahora os voy a explicar cómo hacer las bolitas de coco. Los famosos coquitos que todos conocemos que son bastante calóricos y a veces tienen ingredientes que no son muy saludables pues hoy los vamos a elaborar de manera sana, que son estos que tengo aquí. Necesitamos muy pocos ingredientes, necesitamos simplemente coco rallado, más o menos un cuenco como este. También utilizaremos copos de avena, la mitad de cantidad del coco. Estos copos de avena nos los suelen vender así como aquí os los enseño pero lo ideal es que para que quede la receta más fina es que los molamos con una batidora o incluso con un mortero porque es muy fácil que se deshagan. Para endulzar vamos a utilizar sirope de ágave, una opción al azúcar que es más saludable y que tiene menos índice glucémico y también utilizaremos la leche de coco y el aceite. Bueno, simplemente lo que vamos a tener es que mezclar todos los ingredientes, mezclamos el coco con la avena, echaremos también un cuarto de cuenco, un cuarto de la cantidad de coco de leche de coco, utilizaremos tres cucharadas de aceite de coco y tres cucharadas de sirope de ágave y también un huevo que se me ha olvidado. Vamos a batir un huevo y lo vamos a mezclar todo junto. Simplemente con esta masa ya podemos elaborar bolitas y las vamos a poner en una bandeja de horno con un papel de horno que tenga un poquito de aceite untado para que no se peguen las bolitas. El horno lo tenemos que calentar a 180 grados previamente para que cuando metamos las bolitas el horno ya esté caliente. Simplemente las hacemos, las ponemos todas con un espacio suficiente para que no se peguen, las metemos en el horno y las horneamos. El tiempo de horneado va a ser aproximadamente unos 5 o 6 minutos, según como las queramos de tostadas. Aquí vemos que están un poquito tostadas, a mí me gustan así y han estado aproximadamente eso, incluso a lo mejor 7 minutos. Se ve rápidamente, simplemente necesitamos que se haga el huevo y que las bolitas queden secas. Luego se sacan, se enfrían y están listas para consumir. Las podemos guardar en un bote de cristal y en una nevera y nos van a aguantar más o menos una semana, o sea que son un buen tentempié para tomar entre horas. Así que bueno, es una alternativa dulce de tentempié saludable que puede ser una buena opción. Entonces ya os digo que el coco es sano pero hay que tomarlo moderadamente porque sí que tiene un elevado valor calórico y sobre todo en personas por ejemplo que quieran perder peso pues tampoco deben abusar. Debe estar dentro de una dieta equilibrada.